Más fácil, ¿viste por el nombre? Lila Ok Ahora poco, poco, poco No sabéis que tú, si no sabéis por una sección especial No sé rap nadie seguirá tú Especialmente para Lila también Auténtico Emelín Sigue papi abay Sigue papi abay Sigue papi abay Más vosso papia Más vida crece Sigue papi abay Sigue papi abay Más vosso papi abay Sigue papi abay Sigue papi abay Más vossoHAN di docter 40 yel una paga O la mami oreja Vomita de este bosque Otro tarita Otro tarita Otro tarita Perca Guess Porca Ahora voy a vivir al braba Neta Otro tarita Otro tarita Otro parabintare, ihan otrona sali Si vo piram su inangu, ta honma va ta honma Lamiنا bu pay di langi, i tapetovota Venta Jedetoda 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 Otro parabintare, ihan otrona sali Otro tar bizarre, otra 잘 Se lena junesa peca Questa lobya, oto tu reти alubira Otro tar bizarre, otra 잘 Otro tar bizarre, otra 잘 Bastante si pambiando mas nota crece Siguipambianday, nota senpai Adaría 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 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Baile y trabile, baile y trabile, baile y trabile Treinta a salir, treinta a salir, treinta a salir ¡Aquí boquen, ay! ¡Aquí boquen, si es verdad! 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 ¡Aquí boquen, si saliz 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 La gente se equivoquea ¡Lanzani! 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 Ay, rera, vay, 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 papi, vay, vay Inventa, turburá, vay, papi, vay, comenta No me aboques, y tan preocupa, y tan molochía Y tan preocupa, y tan molochía Subida una, si se equivoque, oreya Papi, ya equivoque, y tan preocupa, y tan molochía Ya me Waltz está, ni siquiera está preocupada. Sali, Enzita Morosia. Sali, Orrea. Sali, ¡sali! Orrea. Sali, Sali. Sali, ¡sali! Orrea. Sali, 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 Sali. Bla, bla, bla. ¿Quim o qué? ibilityanez. Gracias.